Para empezar el día, los mochis. La sequía amenaza a siete localidades de Guasave. Entérate qué son y cómo funcionarán centros comunitarios de aprendizaje en Sinaloa. Comunidades se quedan solas por la falta de agua en la presa Miguel Hidalgo. Por sequía, inician tandeos de agua en Choix. Inicia aplicación de la segunda dosis contra el COVID-19 en El Fuerte.